Ya ves, hoy no pienso igual, he cambiado de parecer Y estas cosas que tanto amé, no las quiero ver más Dirás, que no puede ser, que mis labios mintiendo están Que en el fondo yo quiero igual Todo aquello que quise ayer Pero yo comencé a vivir Y la vida me demostró que sin ti Todo sigue igual en cualquier lugar de este mundo Ya ves, hoy no pienso igual, he cambiado de parecer Y a estos sitios donde te amé No quisiera volver yo jamás Yo creí que no había más Que el amor Era nuestro amor Yo creí que acababa en ti La felicidad y el dolor Pero ayer comencé a vivir Y la vida me demostró que yo puedo Vivir feliz en cualquier lugar de este mundo Sin ti 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 Gracias.